Dios te salve, María, Señor, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.